Siempre empieza con una hora del cuento y esta no es la excepción. Bueno, pues no sé si quieras decir algo, Sandra, o arrancamos. No, solo darles la bienvenida una vez más aquí a este club de lectura de la Filbo en Casa por acompañarnos y preparar con tanto amor, porque sé que lo hacen con mucho amor para todos los que ahorita ya nos acompañan. Entonces, no, arranquen, les dejo el escenario. Me quedo aquí sin cámara, pero con micrófono también cerrado, pero para irles haciendo preguntas más adelante del público. Bueno, pues muchas gracias. En este momento los saludan Yolanda Reyes, desde Bogotá, Colombia, Isabel Calderón, desde Nueva York. Y para las personas que no sepan, somos de Espantapájaros, de la librería Espantapájaros y el Proyecto Cultural. Somos madre e hija y todos los domingos, gracias a este club de lectura y gracias a Espantapájaros, nos encontramos alrededor de un libro, de un cuento. Y los libros en este momento son muy importantes para todos y para nosotros también. Entonces, Isa, no sé si quieras decir algo, porque siempre tenemos que contar nuestro parentesco, porque tú a veces me dices mamá y a veces me dices Yolanda cuando estamos en el club de lectura de Espantapájaros, se nos olvidó. Y es muy importante eso, porque yo creo que más que nunca en este momento nos hemos sentido unidas por muchos libros que quizás Isabel y yo leímos hace mucho, mucho, muchísimo tiempo. Sí, yo creo que la familia es muy importante, cada vez se vuelve más importante y este club de lectura me permite seguir estando en familia mientras estoy muy lejos de mi familia. Y nada, pues mi mamá y yo preparamos siempre este club de lectura desde más o menos el lunes, de lunes a domingo lo preparamos, leemos, releemos, descubrimos cosas que teníamos guardadas, literal y metafóricamente. Y es lindo compartirlo con todos ustedes, con en este momento 64 personas, es lindo y a la vez un poco impúdico, porque les estamos invitando a nuestra vida de los domingos. Y hoy trajimos un clásico, lo llamamos clásico, yo diría que sí, Ramón Preocupón, que creo que nos va a dar tema para hablar. Mucho tiempo, mucho tiempo, un rato largo. Esto es de Anthony Brown, es una traducción del 2006 me parece, publicada por Fondo de Cultura Económica. Anthony Brown es un autor, ilustrador, creador de libros para niños, se ganó en el 2000 el premio Hans Christian Andersen, el premio más importante a los creadores de libros para niños. Y claro, ahora, ya esto es lo último que voy a decir como introducción, pero me parece distópico casi recordar que se ganó el Christian Andersen en el 2000, porque ya estamos en el 2000, porque ya estamos en el 2020 y hoy precisamente estaba en Facebook o en Internet viendo cosas y apareció una charla sobre literatura infantil o sobre el libro ilustrado y alguien decía que, bueno, estaban presentando un libro ultracontemporáneo, no sé, de este año, y decían, es que antes las ilustraciones se limitaban a repetir lo que decía el texto. En cambio, ahora, en el 2020, este libro nuevo, que las ilustraciones tienen su propio lenguaje, yo decía, bueno, pero eso ya sucedía. Desde hace muchos años, Anthony Brown publicó sus libros más importantes antes del 2000 y se ganó el Andersen en el 2000. Entonces, esa era como la introducción que quería dar, como que no perdamos la perspectiva de que el lenguaje de la ilustración era un lenguaje hace mucho tiempo. Sí. Ahí era la espinita que me quería sacar porque hoy estuve oyendo eso y dije, ¿de qué hablan? Bueno, lo que pasa es que a veces cuando uno descubre cosas, uno cree que todo el mundo las acaba de descubrir. Y ya afortunadamente los libros para niños y jóvenes se han abierto un camino y estos son maestros, tú lo dijiste, Isabel, Anthony Brown, ya se considera un clásico de los libros para niños. Pero yo me acuerdo la sensación maravillosa de haberlo descubierto y de haber sentido que hablaba para mí, que me mostraba cosas que yo no sabía que existían. Y estábamos hablando antes de que se ganara el premio Andersen y debo hacer otra referencia a tu vida personal, cuando tú eras muy chiquita. Y teníamos un libro de Anthony Brown, de los primeros para chiquitito, que se llama Me gustan los libros, y en el que por primera vez, por primera vez, o por una de sus primeras veces, aparece este mono, que es protagonista de muchos libros de él, que se llama Willy. Y ese libro está dedicado para ti por Anthony Brown, que vino a Colombia en 1994, fuimos a verlo al teatro por subsidio, fue una revelación ver más o menos a mil niños y niñas sentados en ese teatro, el mostrándoles cada detalle de la ilustración, cuando eso no existía en el PowerPoint, eran unas diapositivas, y los niños veían todo lo que los adultos ya no podíamos ver, una cantidad de detalles pequeños. Entonces, Anthony Brown es artista, y es uno de los grandes artistas de libros para niños, es inglés, como David McKee, el autor que vimos la semana pasada. En este momento, Anthony Brown tiene 80 años, me parece increíble pensarlo. Y en el libro de Willy que tú tienes, que me gustan los libros, dijiste, este mico soy yo, y yo lo puse al lado de la dedicatoria, y ahora que estaba revisando, bueno, es esa sensación la que tienen los libros. Este mico soy yo, es ese pequeño chimpancé perdido en una selva llena de chimpancés más fuertes, el gran, el gran, digo, el gran Willy el tímido, uno de sus libros, uno de los libros entrañables que más aman los niños, porque se parece a ellos, porque es siempre un monito pequeño perdido en un mundo de chimpancés. Y escogimos Ramón Preocupón, para mí, digamos, no es uno de los libros más representativos de Anthony Brown en términos artísticos, porque antes les recomiendo leer, por sobre todas las cosas, Gorila, es un libro muy impresionante, es una niña que celebra el cumpleaños, y hay una cantidad de guiños visuales, y Anthony Brown, esto para retomar la idea de este teatro, con subsidio lleno de niños, mirando cada detalle, nunca hace concesiones a la mirada de los niños, conecta obras de arte, conecta todos los detalles visuales de gran contenido simbólico, y siempre dice que los adultos somos analfabetas visuales, que quizás al haber aprendido a leer, y al lidiar tanto tiempo con los textos escritos, hemos perdido la capacidad de mirar con el asombro, y de mirar todos los juegos de perspectiva y todo lo que pasa con los libros. Bueno, entonces, Anthony Brown, Sheffield, Inglaterra, Premio Anders en el 2000, uno de los grandes autores de libros para niños, y este libro se llama Ramón Precupón, en inglés se llama Silly Billy, y lo escogimos, Miren las guardas, qué maravilla, desde aquí empiezan todo, es muy lindo, y tiene que ver, después les voy a mostrar con una estética, que la tengo por aquí, y es una sorpresa. Entonces, lo escogimos, les digo, porque en este momento, todos estamos pareciéndonos a Ramón Precupón, y a su abuela, y necesitamos muchos recursos para entender. Un libro o álbum se ve desde las guardas. Aquí ya hay mucho para decir. Espero que lo puedan mirar, que lo puedan leer muchas veces. Entonces, aquí ven un detalle, que no sé si lo alcanzan a ver, esta cajita. Sí, sí se ve. Bueno, yo la tengo aquí también. Es una artesanía, y ya les contaré, seguro muchos de ustedes tienen. Bueno, Ramón Precupón de Anthony Brown. Ramón era un Precupón. Hoy no voy a, hoy no tenemos PDF para mostrar, y nos parece también interesante que ustedes se imaginen. Voy a mostrar solo algunas imágenes que son muy poderosas, y hago la salvedad de que los libros álbum nunca se pueden leer como yo lo voy a hacer ahora. Solo en épocas, solo hay una licencia por la pandemia. Porque lo que yo les decía a los que vieron el primer club de lectura, y esto es muy importante para las maestras, y la gente que hace obras de cuentos en las bibliotecas, los maestros, los bibliotecarios, o los contadores de cuentos, un libro álbum es como el cine. Y si no te muestran las imágenes, es solo como si te contaran la película. Entonces voy a tratar de leer y de mostrar. Entonces, ¿se acuerdan Ramón era un Precupón? Le preocupaban muchas cosas. Se preocupaba por los sombreros. Y se preocupaba por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes. Ay, la carita está muy hermosa. Está muy preocupada, en realidad. Por la lluvia y por los pájaros. Su papá trataba de ayudarnos. No te preocupes, hijo, le decía. Esas cosas solo suceden en tu imaginación. Su mamá también lo tranquilizaba. No te angusties, mi amor. Le decía. No permitiremos que nada te suceda. Pero aún así, Ramón se preocupaba. Lo peor era dormir fuera de casa. Una noche, tuvo que quedarse en la de su abuela. Pero no podía conciliar el sueño. Estaba demasiado preocupado. Aunque se sintió un poco tonto, se le dio a preguntárselo a su abuela. Esta imagen es una imagen que creo, no sé si alcanzan a ver la perspectiva. Este niño perdido en esa cama, gigantesca. Este es un asunto de perspectiva. Se repite mucho de él, pero bueno, vamos a seguir. Y no es gratuito el cuadro. Sí, ahora vamos a hablar de todo eso. No te preocupes, cariño, le dijo ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas. Y fue por algo a su habitación. Estos muñecos se llaman quitapesares, le explicó. Solo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlas debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se preocuparán por ti. Ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un lirón. A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa. Por la noche, volvió a dejar sus pesares a los muñecos y durmió como un tronco. La noche siguiente, Ramón durmió muy bien. Y la siguiente también. Pero a la cuarta noche, Ramón empezó a preocuparse nuevamente. No podía dejar de pensar en los muñecos. Les había cargado todas sus preocupaciones. No era justo. Por la mañana, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces hasta que al fin lo logró. Muñecos. Quitapesares para sus muñecos. Quitapesares. Esa noche, todo el mundo durmió bien. Ramón y todos los muñecos. Desde entonces, Ramón ya no es un preocupor. Tampoco sus amigos, pues Ramón hizo muñecos. Quitapesares para todos ellos. El colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero aquí hay una viñetica hermosa que parece tejida y dice lo siguiente. Muñecos. Muñecos quitapesares. Muñecos quitapesares. Hace algún tiempo, los niños de Guatemala empezaron a hacer los muñequitos quitapesares para contarles sus penas o preocupaciones a cada uno de ellos antes de colocarlos debajo de la almohada a la hora de dormir. Creían que al despertar estarían menos preocupados, pues los muñecos se habrían llevado todas sus penas mientras dormían. Los quitapesares están hechos de pequeños trozos de madera, retazos de tela e hilo. Los niños de Guatemala todavía creen en el poder de los quitapesares. Esta tradición se ha extendido a todo el mundo, sobre todo a Centro y Suramérica. Yo tengo aquí, y sí que me han servido en estos días, mis muñecos quitapesares. Los guardo como un verdadero tesoro. No sé si ustedes tienen. Aquí tengo otros muñecos quitapesares que son más grandes. A veces vienen en bolsitas. Es una tradición guatemalteca y casi centroamericana de hace muchos, pero muchísimos años. Aquí están los muñequitos. Uno los pone debajo de la almohada. Les cuenta sus problemas. Santo remedio. Bueno, a veces sí y a veces no. Entonces, bueno, no sé, Isabel, si quieras decir algo sobre este libro o en general sobre Antony Brown. Claro que sí. Me había puesto en silencio porque el público lo pidió. Porque mientras mi micrófono estaba prendido, la cámara me enfocaba. Entonces dijimos, bueno, apaguemos el micrófono de Isabel. Bueno, Ma, gracias por leernos este cuento. Y quiero saber también qué piensan todos los participantes del club. Pero hay algo que me encanta de este cuento. Y creo que esta es la primera vez que lo veo o lo pienso. Aunque había leído este libro muchas veces. Pero me quedé pensando mientras lo leías. Por un lado que los papás tienen las mejores intenciones, ¿no? Y con las mejores intenciones le dicen a Ramón, pero no va a pasar nada. Pero ¿por qué estás tan preocupado? ¿Pero qué es eso que te estás imaginando? Y, bueno, a todos nos ha pasado que hemos tenido las mejores intenciones. Sobre todo desde hace dos meses. Y a veces, por tener tan buenas intenciones, nos quedamos hablando de lo bien que va a estar todo, de lo infundados que son nuestros temores o nuestras preocupaciones. Y este libro, en parte, pues yo sé que tú y yo lo elegimos por esto. Pero qué rico sentir cómo se puede hablar de las preocupaciones. Sí, me impresiona, me impresiona, casi que se me quiebra la voz, pero me impresiona lo vigente que está el libro de Anthony Brown. Hay una cosa que quería decir que me pareció muy bonita. Yo amo a Ramón, Ramón es uno de mis personajes favoritos de Anthony Brown, Ramón Preocupón, aunque estoy de acuerdo en que no es el mejor libro de Anthony Brown. Hay otros y va a ser chévere que esto también sea una invitación a que todo el mundo revise otros libros de Anthony Brown. Pero me gusta mucho Ramón y me gusta algo que Anthony Brown nos cuenta en esta historia. Y es que al crear, fíjense esto que sucede, al crear muñecos quita pesares para sus muñecos quita pesares, bueno, por un lado la historia empieza a circular, ¿no? La abuela crea los muñecos para Ramón, Ramón crea los muñecos para los muñecos. Pero además lo que ayuda a Ramón Preocupón a dormir mejor es ayudar a otros también. Él está pensando en las preocupaciones de los otros y está creando los muñecos para sus muñecos. Y al ayudarles y al crear esos muñecos puede dormir más tranquilo. Y creo que ha sido una sensación de muchos niños y adultos durante este tiempo que también nos preocupamos por los demás. Y a veces lo que más nos ayuda a estar más tranquilos es poder tener esa conexión humana. Entonces eso me gustó mucho del libro y de cómo lo leíste tú. Bueno, ahora les voy a mostrar, por si acaso no lo recuerdan, este es nuestro querido Willy. Este es uno de los personajes más famosos de Anthony Brown. Y les quiero también mostrar en este libro que es escrito por Anthony Brown y Joe Brown, que es el hermano. Y tiene que ver con la obra del artista de la familia, o sea, de él. Aquí está su hermano. Wow. Estos son. Y él, hay un libro de Anthony Brown, que es mi libro requete, requete favorito. Y ojalá lo puedan mirar alguna vez, que es Cambios. Empieza diciendo, esa mañana por la mañana, José K. notó algo extraño en la tetera. Y es, y Anthony Brown empieza a jugar con un niño y una casa en la que todo está cambiando. Y se vale, que es uno de sus grandes juegos de una conversación con el arte, en este caso con el surrealismo. Y también está el cuarto de Van Gogh. Ahora más tarde les voy a mostrar el cuarto de Van Gogh. Y es un niño al que la vida se le vuelve de cuadritos y él no sabe qué está pasando. Y entonces aparece un lavamanos de Dalí. La casa está igual que siempre, todo parece estar en su lugar, pero todo es distinto. Y empiezan a aparecer obras de arte y una conversación entre el arte. Y también aparece un televisor con unas imágenes que después veremos que tienen una relación, porque hay siempre una historia dentro de otra historia. Y hay muchas maneras en el libro-álbum de contar historias, historias paralelas, historias que se van enlazando y que se quedan sueltas para que el lector las vaya descubriendo o no. Y hay muchas posibilidades de historias. Y al final, pues que sé que soy spoiler contando, pero es muy importante contarlo, después de todo ese viaje surrealista, una puerta se abre y los papás de ese niño, de José K., aparecen con una bebé rosada y dicen al niño, hola mi amor, esta es tu hermanita. Es un niño que tiene, al que le nace un hermano, una hermana, claro, él no logra entender el mundo. Y Anthony Brown nunca dice, el mundo se volvió un lugar terriblemente extraño, pero usa el lenguaje del arte para decirlo. Y hay niños de dos, de tres años que jamás han oído hablar de Dalí o de Magritte, pero son capaces de sentir con toda la carga emocional lo que está diciéndoles el arte. Entonces es una conversación entre palabras muy sencillas y otros discursos de la cultura, en este caso, Anthony Brown, en este libro que estamos hoy mirando, pues Anthony Brown ama México, de hecho su editor en México fue Daniel Golding, el creador de una maravillosa colección a la que muchísimos le debemos nuestra formación literaria, creo. Y bueno, Anthony Brown, ustedes lo conocen, seguramente lo han oído nombrar, uno de los grandes editores, trabajó en Fondo de Cultura, creó Fondo de Cultura Económica de México, creó esta colección a la orilla del viento, y la primera vez que Anthony Brown fue publicado en español, y creo que sigue siendo su editorial, su única editorial, fue Fondo de Cultura Económica, y él se enamoró de México y de América Latina, de hecho, hemos hablado, y esto que son anécdotas, pero son interesantes en el club de lectura, él recibió el premio Anderson en el Congreso de la IBI en el año 2000, que fue en Cartagena, en Indias, en Colombia, y todo esto él quiere mucho a América Latina, y esto de los muñecos quita pesares es un homenaje, una conversación más con formatos de la cultura. Eso es algo que es un rasgo fundante y siempre variable de la producción de este autor, no subestimar ninguna posibilidad de abrir mundos visuales y mundos culturales para conversar con los niños, y tiene todo un lenguaje, todo un juego con la perspectiva, todo un juego de texturas, también habíamos hablado en algún momento de estos autores de libros álbum que vienen del mundo de las artes visuales y que vienen del mundo de lo pictórico y que en algún momento terminan migrando al mundo de los libros álbum para niños, porque descubren que ahí hay muchas cosas que pueden hacer. Bueno, no sé, Isabel, si quisieras completar algo, le damos la palabra al público para empezar una conversación más. Sí, yo voy a decir, voy a completar algo sobre el lenguaje pictórico y sobre las imágenes, y vamos a abrir la conversación, creo que si Sandra nos ayuda con algunas preguntas o preguntas, que sería súper chévere. Antes, yo quería hablar sobre el juego de las formas, que además de ser un libro, y los invitamos a que se acerquen ese libro, el juego de las formas es un juego que Anthony Brown cuenta que se inventaron él y su hermano. Y además me parece interesante contarlo hoy, porque no sé si tenemos niños y de qué edades, o qué les gusta hacer, si tenemos niños conectados, pero el juego de las formas, que según Anthony Brown le ayudó muchísimo a empezar a pensar visualmente y a pensar en imágenes, les voy a enseñar cómo se juega, es muy fácil. Hola, Nicolás, de 8 años. Hola, Nicolás. El juego de las formas se puede jugar con un lápiz, un papel, o con un objeto, con cualquier cosa, y solo se necesitan dos personas. Una persona hace una forma, no importa cuál, una forma, tan, 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 y le entrega el papel a otra persona y esa persona busca qué hacer con esa forma o qué ve en esa forma, qué se puede imaginar, qué figura hay. Y eso lo jugaban Anthony Brown y su hermano. Y me parece que yo creo que Yolanda decía algo muy importante y es que a los adultos se nos olvida leer imágenes porque nos acostumbramos demasiado a la lectura de texto, a la lectura alfabética y se nos olvida lo demás y el juego de las formas. Yo creo que, pues a mí por lo menos me parece divertidísimo y en estos tiempos en los que todo el mundo busca actividades, 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 me pareció chévere resaltar cómo una actividad puede ser tan simple o tan aparentemente sencilla, pero nos ayuda a expresar muchas cosas. Bueno, aquí les puedo. Aquí tenía yo el cuarto, el cuarto de este niño de José K, bueno, que es el cuarto de Van Gogh en realidad y este niño que recorre su casa de toda la vida y no encuentra nada que se le parezca. Les recomiendo con mucha convicción que le dan cambios. Si quieren encontrar un libro perturbador, enigmático y al mismo tiempo emocionalmente muy cercano a una emoción de niño que es la de tener un hermanito y sentir que el mundo perdió por un momento toda familiaridad y quizás todo significado. O que vean Gorila o que se acerquen a otro libro fantástico de Anthony Brown que es el libro de los cerdos, uno de sus primeros libros. Es un libro feminista, es una, la señora de la cerda, es una transformación, es un libro muy vigente, a pesar de que es uno de los primeros libros de Anthony Brown. O que se acerquen también a otro libro contado a través de cuatro personajes que se llama A Walk in the Park. ¿Cómo es que se llama en español? ¿Coses en el parque? Coses en el parque, sí. Coses en el parque. Y bueno, no es necesario que nazca una hermanita. Creo que Cambios en un momento como este es un libro que se puede leer de muchas formas. Además, creo que ni siquiera necesitamos que nazca una hermanita para entender ese libro y cómo nos revuelve el mundo y nos lo pone patas arriba. Y a propósito, ¿sabes cuál me fascina de Anthony Brown? Tal vez alguno de ustedes lo tiene en la casa. Zoológico. Me parece fascinante ahora que estamos viendo lo que ha significado para la naturaleza que nosotros estemos guardados, encerrados en las casas. Y Zoológico es un libro supremamente triste, me parece a mí, de un paseo de dos niños con sus padres al Zoológico. ¡Ay! Faye Gordillo dice eso que estamos viviendo es un cambio, dice mi hija Isabela. ¡Ay, qué brusca, Sura! Y además, además, estaba pensando que nada más distópico y qué cambios, tienes toda la razón, no lo había pensado, pero es... Bueno, hay una cosa, alguien habló de cositas lindas, miren esta tristeza. Eso es zoológico, ese hace parte del libro de Zoológico. Sí. Este, este, de qué lado miramos o quién nos mira, que es una de las grandes, siempre de las grandes preguntas o de las grandes miradas y valga la redundancia de Anthony Brown. Él no hace concesiones, él sabe que los niños van a entender todo, aquí, aquí lo sabemos porque hay muchos que nos están mirando, sabe que con los niños se pueden hablar todos los temas los más difíciles y que la mirada de los niños es lo suficientemente fresca para descubrir todas esas perspectivas y todas esas formas de ver qué hay detrás de los colores, por qué se escoge un color cálido o por qué se escoge otro, cómo se muestra una imagen, desde dónde se muestra, cómo pongo un ángulo de una mesa que separa un niño de un adulto o los uno que tienen que ver los colores más cálidos o los colores fríos y todo eso lo utiliza Anthony Brown en sus libros para crear un montón de posibilidades, por eso son libros frente a los que se puede ir y volver y leer muchas veces de muchas maneras, pero bueno, yo creo que si el tiempo corre tan rápido en esta hora de lectura que sería maravilloso. Vamos a ver algunas preguntas o comentarios. Les voy a leer unos de arriba, pero antes de irme para arriba, a los primeros les quiero leer uno de María Victoria González, dice, piense igual, es un libro que indiferente del final expresa lo que los niños están sintiendo por el encierro. Desde muy temprana edad, bueno, esto fue María Victoria González, Gisela Toro nos dice, desde muy temprana edad los niños se enfrentan a los estereotipos de género, el libro del océano es un libro que permite abrir este diálogo y romper estos imaginarios. Luego, Santa Patricia Espinoza velas que dice, todos los libros de Anthony Brown me gustan mucho, El túnel, Voces en el parque, Willy el tímido, Cambios, Mi papá, Mi mamá, Gorila. Me voy a devolver un poquito y hay uno súper bonito para ustedes dos, me parece, porque Lina Alejandra López escribe al comienzo de la sesión. Yo también trabajo con mi hija en el jardín infantil, Somos Profes. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué maravilla! Luego está Sara Valentina Aragón, a mí me gustan los libros de Rafael Pombo, ¿a ustedes les gustan? Vale, varios y si quieren ahorita les dejo para que, para que respetan varios. Sí. Jamie Cardoso dice, qué hermosos muñecos, Yolanda. Faye Gordillo dice, no, no tenemos quita pesares, yo tampoco, quiero quita pesares. divina tradición, Doris también, y también es una enseñanza para los niños para poder expresar sus sentimientos. Los que no tienen quita pesares, los pueden fabricar. ¿Cómo hizo Ramón Preocupón? ¿Qué hizo Ramón Preocupón? Él no los tenía, los hizo. Él los dibujó y como le dio tanto miedo, tuvo después que hacer muchos más muñecos, quita pesares, porque ¿quién les iba? Miren, son hermosos de hacer, se pueden hacer con tela o se pueden dibujar y recortar. ¿Se pueden dibujar también o se pueden hacer con pedacitos de algo pequeño, con ramitas? Se pueden hacer unos muñecos, quita pesares, muy irresponsables con el medio ambiente. O también, creo que los niños que están viendo y para las mamás que están de pronto ordenando un closet, que en estos días una pañueleta vieja, hay alguien dice, los hago en plastilina, otros dicen que sí tienen, que bueno, bueno, sigamos. A ver, antes de, ahí que quedaba arriba, hola Yolanda, me gustó mucho escucharte y más gustó verte y escuchar a tu hija. Excelente reflexión de Ramón Precupón, eso lo dice Nadia. Luego María Arias dice, siento que Ramón Precupón una vez supera su primera etapa de miedos, logra encontrar solución por sí mismo en la segunda etapa, buscando por sí solo la solución y eso me lleva a reflexionar que así es la vida y el crecimiento de cada uno ante los retos y desafíos. Claudia María Arias. Muy bien, sí. Jason Buitrago pregunta, hola, buenas tardes, noches, quisiera saber si de alguna manera ver las anteriores sesiones. Jason, están de las, esta es la tercera sesión, van a quedar grabada, está la primera y esta tercera, un problema técnico en la pasada y no quedó grabada. Buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio y por el tiempo para este hermoso club de lectura. Espero toda la semana para verlas, gracias a ustedes toda la semana para conocer más literatura infantil e interpretación. Aquí, no dejenme ver aquí porque no me están con los nombres, pero alguien nos escribía que es profesora, sí, Andrea Milena, sana, muy feliz de ser parte de este club de lectura, soy docente de educación infantil y ahora que estamos en cuarentena me encanta trabajar audio cuentos con los chiquitos ya que permiten que su imaginación se eleve pensando en cómo son los personajes, los colores, etcétera. Son otra forma de contar historias. Sí, yo agregaría porque he estado oyendo con mucha atención todo lo que vas leyendo, Sandra, y también logro leer algunos mensajes, aunque no todos, porque se me pierde, como que hacen pim, pim, pim y desaparecen. Pero ya que hay varias personas que están pensando en el registro, en el sonido, en la poesía, en cómo suenan los textos o en grabar audio cuentos o... Siento que la próxima sesión, así como las últimas sesiones nos hemos dedicado tanto a la imagen, les teníamos una propuesta para la próxima sesión y es trabajar la poesía y trabajar algo que yo me inventé hace muchos años y que se llaman los libros sin páginas. Alguna vez que mi mamá dijo, yo dije, léeme un cuento y mi mamá dijo, bueno, te voy a leer este y yo dije, no, yo no quiero ese, yo quiero los libros sin páginas que son los que tú me cuentas. Bueno, pero lo que quería contarles es que también en el oído y en el sonido de las palabras hay muchísima literatura y para el próximo domingo queremos leer con ustedes, creo que la autora todavía no lo sabe, esto es una sorpresa para ella, queremos leer el libro que canta de varios autores editado por Yolanda Reyes, editado, elegido, seleccionado por Yolanda Reyes, ¿te parece? Muy buenísimo porque si habíamos hablado de terminar una sesión de poesía y estábamos pensando que es el día de la madre, creo, porque es el segundo. El día de la madre, sí. Entonces, sí, leamos el libro que canta que es vuelto a contar, pues sí, es un poco como endogámico podría ser, pero vamos a hacer una sesión de poesía que me parece que es importante, esos libros sin páginas, esos que todos tenemos escritos en la piel y en la memoria. Bueno, alguien preguntaba por Rafael Pombo, ¿no? Sí, sí, tenía, tenía en mi libreta de apuntes, tenía Rafael Pombo, tenía los audiocuentos, tenía todo. Bueno, Rafael Pombo, sí, preguntaba, ¿te gustan los libros de Rafael Pombo? Hay cosas que me gustan de Rafael Pombo y otras que no me gustan, debo decirlo. Además, hay algo que durante mucho tiempo el único autor, cuando se, cuando alguien decía literatura para niños, decía, ay, Rafael Pombo y chupa de boda y renacuajo. Entonces, pues, para mí una de las grandes decepciones, no, mentiras, decepciones no, pero de las grandes revelaciones, sí, un poco raras, fue cuando supe, ya de mayor, que Rafael Pombo había, había hecho traducciones libres del nonsense inglés y que muchas de las, de las, de los poemas que yo, con los que yo había crecido, como la pobre viejecita, en realidad eran, venían de la tradición oral y él lo que hizo fue traducirlos, pero en algún momento yo no sé por qué a la gente le dio por pensar o no sé si él favoreció el equívoco que, que, que eran de Rafael Pombo, es decir, traducción de Rafael Pombo basado en la tradición inglesa. Entonces, hay cosas que me gustan mucho de él, Pastorcita, me encanta que también es una traducción del nonsense inglés, pero bueno, y creo que en algún momento también he dicho que hay vida después de Rafael Pombo, y creo que hay mucho por descubrir, o sea, está bien y está bien quererlo, pero hay que seguir adelante y buscar otras cosas, no quedarse en lo mismo, alguien habló de estereotipos, de género, y lo que me gusta de Anthony Brown es que no se queda, digamos, en una declaración panfletaria sobre algo, sino que hay todo un nivel de elaboración artística y cultural, que es lo que, pues, porque leer libros en los que solo hay una tesis no es tan interesante, o digamos, no es tan literario, cómo leer libro en el que hay una transformación, estoy hablando en este momento del libro de los cerdos de Anthony Brown, se trata de dos, porque alguien habló de ese libro, se trata de dos niños que viven con su padre y su madre en una casa, dice el señor de la cerda, iba a su importante trabajo, los hijos iban a su importante escuela y la mamá se quedaba arreglando la casa en unos tonos sepias, en unos cuadraditos y los niños llegaban y tiraban todo y un día la mamá desaparece y dice y deja una carta son unos cerdos pero toda la casa empieza a transformarse en los detalles más pequeños desde el papel de colgadura en el que empiezan a aparecer cerdos, los picaportes de las puertas, guiños, guiños por todas partes y me parece que esa es la faceta maravillosa de Anthony Brown que yo sí creo retomando lo que contó Isabel del juego con el hermano que Anthony Brown es alguien que conserva intacta la mirada del niño la mirada del niño fascinado y asombrado y con los detalles y yo decir lúdicamente fascinado a veces esa palabra se usa de una manera muy estereotipada también pero es lúdica de una manera muy lúdica pero sí es esa manera de darle la vuelta con un humor inmenso con un humor inglés me parece que eso también aman eso eso acerca mucho a los ingleses a los niños esa irreverencia ese poder de ir a otro lugar que es el lugar del juego del ludo pero también es el lugar del humor es que es darle la vuelta a las cosas y aparecen esos cerdos por todas partes y la luna y aparecen los cuadros siempre los reto que busquen al Magritte que hay detrás al Van Gogh que hay detrás a las Madonnas que hay detrás siempre esa conversación con la cultura y con los juegos es algo que me encanta de Anthony Brown y ustedes también lo dijeron en algún momento ese no tener miramientos con las emociones de los niños digo en el sentido de reconocerlas aceptarlas darles nombre y darles imagen creo que los niños le deben mucho a Anthony Brown porque les da espesor simbólico les da volumen indaga bien adentro de lo subconsciente hay otro libro que mencioné que amo que es gorila es una relación como las relaciones de amor entre una niña y su padre y también está siempre eso que veíamos en la sesión pasada de David McKee con ahora no Bernardo la situación de que nunca es suficiente y alguien que no le ponen a los niños no les ponen atención y la soledad de los niños también la inmensa soledad o esa incomprensión y los autores que se atreven a hablar de eso de la infancia no como el momento ese más feliz sino como un momento complejo con felicidad y tristeza como son todos los momentos de la vida alguien Gisela estaba diciendo algo por aquí muy interesante sobre Ramón Preocupón alguien dice después de Rafael Pombo pero creo que Gisela dice algo como que en trabajo de perspectiva en el libro de Ramón Preocupón en trabajo de perspectiva podrían hablarnos más acerca de esto en todos los libros de Antonio de la perspectiva es muy importante de hecho uno de los miren por ejemplo esta imagen así que en vez de hablar es mirar como la luz el siempre el como pongo yo al personaje desde donde lo miro que luz lo ilumina que lo separa voy a seguir buscando imágenes si alguien tuviera el libro cerca aquí además de perspectiva en este libro bueno hay calidez miren por ejemplo la cercanía aquí se ilustra muy bien la perspectiva y los tamaños miren los tamaños entonces por ejemplo el tamaño de la cama el tamaño y el tamaño la proporción del niño dentro de esa cama sí pero aquí por estar miren aquí hay una sensación de seguridad y aquí y es la manera como enfoco la cama y además la manera como pongo los colores pongo no como pone los colores miren este este cuadro de dos estos también son colores de los de Guatemala y en cambio miren lo que pasa aquí y es que el color las sombras ocupa ese personaje dentro de ese espacio también entonces está el escenario de los personajes acá a Anthony Brown por ejemplo le gusta hablando de perspectiva tomar esto desde este lugar quién es el que está mirando y estos barrotes los vamos a ver en el zoológico los vamos a ver en la cama de la niña de gorila porque además todos esos juegos de Anthony Brown empiezan a estar presentes en sus libros con una recurrencia que uno dice ay pero se está copiando de sí mismo no se está copiando al contrario es como esta recurrencia del que ya tiene un estilo y quiere seguir explorando al que cada vez le sacan y descubre más posibilidades el libro de zoológico es un libro mira Isabel se me había olvidado más para atrás no sé si Alfonso sabe que me he hecho alguien alguien logra ver lo que hay ahí si yo lo veo que dice por Isabel very no wishes very best wishes Anthony Brown mira tienes un libro dedicado se me había olvidado lindo te pintó un gorila qué lindo el libro de zoológico es un libro tremendo a mí me pareció un libro muy fuerte y mientras tú hablabas del libro de los cerdos de todas formas pensaba que Anthony Brown no les dice literalmente a los lectores qué tienen que pensar ¿no? pero miren miren esta imagen esta imagen yo no sé si la puedes como alejar un poquito para que se vea mejor pero nunca sabemos el adentro y el afuera quién está mirando ese libro es tremendo porque parte de una premisa que parecería muy sencilla el paseo familiar al zoológico pero detrás de ese paseo hay un sufrimiento de ese niño que va al zoológico a ver esos animales enjaulados y yo siempre me he preguntado quién está enjaulado si el niño que está mirando o los animales y muchas ilustraciones de ese libro son deliciosamente ambiguas a ese respecto miren esa imagen es increíble pero lástima cómo se vea la luz de mi cámara espero que Yolanda hable para que se vea en grande ah claro toca que hables tú listo entonces veo veo que ven aquí miren lo que decía Isabel quién quién está mirando a quién esta fauna humana que está mirando a los que están en la jaula y cómo nos están viendo los animales a los humanos porque eso es lo otro ¿sí? es el animal son los animales los que se están los que nos están mirando con esa extrañeza no somos patéticos en esta imagen comiendo nuestras crispetas tirando todo y cómo ahora que Isabel decía hablaba de hablaba de las distopías y de los significados en este momento no somos nosotros esta imagen en este momento después del del COVID o durante el COVID pues de hecho a mí me parece que yo creo que Donald Trump aparece en ese libro de Anthony Brown en zoológico esos niños que están en el zoológico como tirándoles cosas a los animales me parece que alguno de esos niños pudo haber crecido para ser Donald Trump es una cosa increíble ese libro está lleno de agresión miren esto miren esta imagen es muy triste es muy dramática y bueno para esto si es muy importante que ustedes vean libros de Anthony Brown y que se detengan a mirarlos a conocerlos están en muchas bibliotecas están en muchas librerías acuérdense de lo necesario que es en este momento para las librerías ser acompañados y adoptados por ustedes estamos en gran peligro casi como los animales en vías de extinción y siempre es importante poder hablar de estas cosas pero sobre todo poder hablar de cómo la literatura permite nombrar lo que muchas veces no decimos en en la vida cotidiana y en los días cotidianos en los que tratamos de sacar fuerzas pero hay otra manera de sacar fuerzas que es hablar de lo que necesitamos hablar de lo profundo de la vida y de volver a darle significado a las imágenes por las que pasamos muchas veces sin mirar pasamos rápido y no nos dimos cuenta ni siquiera de mirarnos pasamos con una perspectiva distinta y lo que es impresionante y lo que lo que siempre termina funcionando para los buenos libros para los niños y para los grandes es que un buen libro es un libro que se deja leer muchas veces y al que se le dan muchos significados y en el que el lector no es un simple espectador sino alguien que construye el sentido y en estos tiempos difíciles esa potestad ese darle al niño la posibilidad todas las noches de situarse frente al mundo y volverlo a mirar acompañado por ustedes pues es una maravilla es un regalo de la vida entonces pues no sé si si hay alguna otra cosa por decir una pregunta un comentario hay varios comentarios que nos escriben desde donde están un par agradeciendo como la seriedad de tratar con libros infantiles las emociones y las preocupaciones de los niños Andrés te interrumpo es que acabo de ver una pregunta sobre una de las imágenes que justo mi mamá acaba de mostrar en la que aparece el caminante sobre el mar de nubes puedes volver a ponerla un segundito a mí me impresiona muchísimo Vanessa Guarín pregunta Vanessa Guarín voy a leer tu pregunta Vanessa pregunta ¿qué simboliza el cuadro del caminante sobre el mar de nubes? y siempre me ha impresionado esa página del libro como muchos seguramente saben ese es un cuadro muy importante del romanticismo o sea Anthony Brown como explicaba mi mamá yo debería quedarme callada para que pudieran ver la imagen pero entonces no podría explicar lo que quiero explicar entonces tengo una idea muestro la imagen para que la vean miren ese cuadro que hay ya ahora sí Isabel sigue entonces ya desbloqueo mi micrófono como explicaba mi mamá al comienzo de este club de lectura Anthony Brown trae referencias las mezcla las pone a jugar y este cuadro que es un cuadro que seguramente muchos conocen y es uno de los cuadros emblemáticos de una obra emblemática del romanticismo a mí siempre me ha hecho pensar y todos más o menos sabemos que el romanticismo explora y pone de manifiesto la idea de las fuerzas de la naturaleza de lo que no podemos controlar y está como este paisaje gigante que produce todo tipo de ansiedades emociones pues en últimas preocupaciones entonces como que creo que no se le pudo ocurrir a Anthony Brown una imagen más apropiada para poner ahí ese hombre ante el romanticismo y ese pequeño personaje en esa cama gigante ante las fuerzas de la naturaleza también pensando en sus preocupaciones en la casa de la abuela además entonces no sé Vanessa si eso te ayuda a resolver yo también te preguntaría que buscaras dentro de ti qué simboliza o más que qué simboliza qué te dice a ti ese cuadro de ese señor frente a esa inmensidad independientemente de lo que conocemos un cuadro alemán de un autor que se llama Friedrich y las nubes las nubes están por todas partes en este libro sí y no son nubes a veces son nubarrones no las nubes son a veces muy apacibles en el mundo y hay tiempos en los que hay que pasar por cúmulos nimbus y nubes muy 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 espesas y hay que pasar por ahí entonces bueno no sé si ay Sandra no pero es que después de semejante belleza de conversación a mí me parece que es el momento como dejarlo ahí digamos hay muchos hay muchos agradecimientos comentarios de algunos de algunos títulos en específico gente que está feliz y dice sí recetas para dormir narrado por Yolanda qué hermoso Lucrecia Dalhoff y Doris que ha participado mucho en esto me quedo digamos yo con esta respuesta esta pregunta a ver qué autores colombianos recomiendan ustedes en literatura infantil que a lo mejor tengan en espantapájaros también bueno pues no sé Isabel si quieras tú recomendar autores yo estoy ultra recomendando el libro de este domingo porque quiero que todo el mundo lo tenga para la sesión del club de lectura del domingo el libro que canta de Yolanda Reyes no se llama el libro que canta vuelto a contar por Yolanda Reyes porque hay textos de muchísimos autores colombianos y no solo colombianos también me gusta en este momento es que claro siempre depende de para quién son los libros que le gusta que le interesa creo que lo más lo que siempre busco cuando recomiendo un libro es saber para quién lo recomiendo conocer leer a la persona a la que le estoy recomendando pero en espantapájaros tenemos muchísimos libros colombianos y latinoamericanos que nos fascinan por ejemplo Ibarra Col por ejemplo por ejemplo Jairo Buitrago y Rafael Jocken hay un libro que es maravilloso para estos días de perplejidad que es Eloisa y los bichos o Camino a casa ay gracias me quitaste la palabra Giovanni bueno hay tantos tantos autores y autoras colombianas hay por ejemplo Gloria Cecilia Díaz El Sol de los Jornados o Maya bueno no la próxima vez vamos a hablar de poesía y vamos a hablar también vamos a seguir mencionando autores colombianos muchas personas preguntan por Oscar Pantoja y hay un libro muy bello de él si Oscar Pantoja Daniela les está diciendo que Isa no sé si se acuerdan trabajé con ustedes ahora tengo un hijo en dos meses cumple dos años es muy activo y también receptivo bueno yo 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 las invitaría que no sé la gente puede conseguir y puede Isa a través de algún teléfono los que no tengan el libro pedirlo claro claro que sí claro que sí claro que sí me lo pueden pedir a través de las redes sociales de espantapájaros nos hemos demorado con los envíos pero esta semana vamos a hacer envíos yo he estado recogiendo la información de las personas que quieren que se los llevemos a la casa entonces estamos en Facebook en Twitter y en Instagram puedo escribir ahí las redes sociales donde está el chat no 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 para el que me preguntaba por Oscar Pantoja el libro que más me gusta de él se llama Tumaco un libro silente solo de imágenes bellísimo voy a escribir ahí nuestro nuestro usuario de envían a todo el país proyecto espantapájaros ¿tú qué dices? vamos a intentarlo estamos esperando una mañana vamos a trabajar en unos envíos porque en estos días de cuarentena todo está más difícil de lo que parece entonces por ahora vamos a empezar con Bogotá y vamos a ver cómo nos va esta semana en muchos aspectos en cifras y en disposiciones gubernamentales para poder saber lo que haremos después no depende de nosotros depende de cómo se comporte el COVID y de cómo se comporten los números y de cómo se comporten las aperturas y los aviones y todos vamos a ser muy responsables con eso tenemos que ir despacio pero mientras tanto nos volvemos a ver aquí si por ahí alguien decía que si esto no podía mantenerse toda la vida es que ya se me pasó por ahí pero fue un mensaje muy bonito pues yo les quiero dar las gracias de tener toda la vida todo esto pueden ir a Espantapájaros sábados 11 de la mañana también entonces pues lo bonito ha sido poder llegar hasta sus casas acompañar con libros con lecturas va gente muy muy contenta como de tomar en serio la literatura infantil como le hablamos a los más chiquitos con temas importantes y seriamente a todos les queremos pedir también voy a poner aquí un correo para que nos den su retroalimentación especialmente a la Filbo en casa que les gustó en qué cosas podemos mejorar y bueno nos vemos de hoy en 8 ay pues muchas gracias hoy en 8 muchas gracias es un siempre domingo bonito el verlo en redes sociales para que nos pudieran escribir pues un abrazo para todos y un gusto haber estado con ustedes que tengan lindos sueños y no se olviden de tener debajo de la almohada un par de quitapesares por si acaso y voy a hacer los míos bueno dar un abrazo grande y feliz noche chao adiós chao chau chau chau